¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero ¿Qué por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué ¿Qué por qué te quiero? Tu culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño con luna y tu sol ¿Qué por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero El por qué te quiero ¿Y esa serenata? Ay, yo no sé Eso es lo que yo quiero saber Vamos a averiguar Oye, qué bonito está, ¿eh? Ay, Blanca, qué maravilla Ya he guardado todo Tengo todas las maletas cerradas, menos una, claro Para cualquier cosa de última hora Ay, mañana voy a estar tan ocupada Se me va a hacer el día tan corto Que no voy a tener tiempo de nada ¿Ah, sí? Y después en la noche Directo a Europa Por cierto, Hilda ¿Ya le dijiste a Yolandita que se van mañana? Bueno, no, no exactamente Pero Ella sabía que ibas en las reservaciones Y también sabía que iba a la agencia ¿Y no fueron a comprar la ropa? No, no quiso Tú sabes, a pesar de que esta dócil Se siente un poco histérica Y bueno, siguiendo tus consejos Preferí no insistir Bueno, pero salir le hubiera venido muy bien Y hubiera levantado el ánimo Ay, no te preocupes Cuando estemos en canes Ya tú vas a ver que a los dos días Ella es otra Ay, ojalá que se enamore de algún muchacho rico O quizá de alguno de esos personajes estrafalarios Que existen por allá No sé Algún descendiente de Reyes, por ejemplo O tal vez Bueno, algún magnate petrolero O algún millonario Buenas Hola, Jorge Luis Hola, tía ¿Cómo estás, mami? Bendición Hola, hijo Dios te bendiga, mi amor ¿Cómo estás? Bien, bien Quise pasar por aquí un momento Ajá Mamá, quería preguntarte otra cosa ¿Sí? Me enteré que Que Topacio se va del hospital para casarse Y que Daniel está buscando una casa Ah, sí, Jorge Luis Eso es cierto Pero yo no veo la necesidad de comprar una casa Bueno, lo que pasa es que La casa donde vive Daniel con su madre Pues parece que no tiene un patio lo suficientemente grande Entonces ellos andan buscando un lugar que Que tenga más espacio donde el... Donde el niño pueda jugar Lo ves, mi amor No debemos hablar más de esto Cambiemos de tema Porque yo sé que te hace daño Que te lastima Permiso Pero, hijo Ya te vas Bueno Pasé por aquí Porque quería saber cómo estaba Yolanda ¿Cómo sigue Yolanda, tía? Está perfectamente Muy bien, voy a verla No Te agradezco que no la molestes Yolanda está dormida Y sinceramente se encuentra muy tranquila Con permiso ¿A quién le traerían esa serenata? Eso mismo me pregunto yo ¿Quién será, Chico? Como no sea el doctor Jorge Luis Sandoval Está cantando el que te ama Con el permiso de Dios Y aunque la noche esté oscura Y aquí no hay ninguna luz Cuánto divina hermosura La iluminas toda tú Cuánto divina hermosura La iluminas toda tú Yo te juro que ni el sol La luna ni las estrellas Toditas, toditas Suena buena la cosa ¿Para quién es esa serenata? Eso mismo me pregunto yo Bueno, quédense aquí Que yo voy a averiguar ese asunto Sí, no, yo con usted Venga, vengase conmigo Buenas noches Caray, muy linda Muy linda Su serenata, ¿sabe? Gracias Pero yo creo que usted Se equivocó de casa ¿Sí, señor? ¿Y eso por qué? Bueno, porque Que yo sepa, pues Aquí en esta casa Hay dos muchachas cazaderas ¿Sabe? Pero las dos están comprometidas ¿Sí, señor? Bueno, usted me va a disculpar Pero yo estoy seguro De que es aquí ¿Ah, sí? Señor... Concepción 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 Montero Para servirle ¿Quién es el de la serenata purita? Es Belio ¿Qué va a ser Belio, chica? Yo no sé Vamos a ver Vamos a ver Resulta que yo siempre Tengo que pasar por acá Todos los días Y cada vez que paso Yo la veo aquí Ajá, y usted sería Pues tan amable Y me describe A esa señorita Bueno, sí, cómo no Ella Ella es una muchacha Muy linda, ¿sabes? Es chiquita Pero tiene unos ojazos Azulotes Bien bonitos Como el cielo Y es muy simpática también ¿Sí? Avispahita Eso sí, bien avispahita Muy avispahita la niña ¿No? Caray, pues Así, si usted me la describe De esa forma Se trata de mi hija ¿Sabes? Ay, madre Que en lo que esté aquí Te va a armar una ¿Me quieren decir Qué es lo que está pasando? Ay, nada ¿Tú sabes quién está allá afuera? ¿Quién? El pretendiente De tu hermanita Violeta La que nunca iba a tener novio Y usted lo tenía Bien guardadito, ¿no? Usted ve que tú eres Bien chismoso Oíste Tú eres bien boca suelta Tu ave Ay, se ve Boca suelta Mira cómo se pone Para tapar la cosa Es papable con ella Vaya divertido Como te dije, papá Hoy tengo guardia en la noche Y por eso tengo la tarde libre Gracias Bueno, ¿y cuándo te vas a decidir A tener tu consultorio particular, Jorge Luis? Quizás lo haga La verdad, ya he reunido suficiente Y como no hay nada Que me retengan en el hospital Sobre todo porque Topacio Se va de allí Pues, lo haré Perdona, papá Pero tú viniste a visitarme O por algo en especial Pues, mira, chico Yo le prometí a Topacio Que no le iba Que yo no iba a comentar Este asunto contigo Pero Realmente he venido Para averiguar Realmente cuáles son Tus intenciones ¿Con respecto a qué? Bueno Con respecto al niño ¿Y qué margen Han dejado mis intenciones? Porque Topacio y Daniel Pues, son renuentes A que yo lo presente Bueno, pero si tú quieres Puedes hacerlo Porque legalmente Tienes todos los derechos Lo sé Sé que solo bastaría Con presentar un certificado Del matrimonio con Topacio Y Y pues, quedaría claro Que Cheito es mi hijo legítimo Pero dime una cosa, Jorge Luis ¿Vas a hacerlo? Papá Topacio te pidió Que me lo preguntaras No No exactamente Ella me pidió Que interviniera contigo Para evitar Que tú dieras este paso Porque eso Perjudicaría su felicidad Claro Su felicidad Con Daniel, ¿no? Bueno, mira Jorge Luis Yo sé que debe ser muy duro Me imagino Que debe ser muy duro Perder a Es decir, renunciar A un hijo A un ser que lleva La sangre de uno A un heredero Bueno, yo Yo me voy Yo no te voy a pedir que Bueno En fin Haz lo que Tus sentimientos te dicten Jorge Luis Te voy a pedir, ¿no? Te voy a pedir, ¿no? Te voy a pedir Te voy a pedir Bueno, Iñapur Usted me dirá ¿Qué voy a hacer yo Con este corotero? No Esto lo pongo en una vasija Sí, mire Tiene que ponerlo todo En otra vasija Y entonces lo pone Bien acomodadito Y lo adorna ¿En otra cosa? Sí Ay, yo no voy a saber Adornar tanta cosa fina Como eso Claro que sabe Mire Desmenuza bien Desmenuzadito el pollo Y después agarra la zanahoria La corta así en trocitos Las papas también Ay, hay que ponerle manzana ¡Manzana! ¿Y dónde ha visto Esta manzana? De la pura ¿Dónde venden manzana? Bueno Con esa cara Mejor no ponemos No Bueno Mayonesa Y huevo Mayonesa Bueno Domitila Yo lo que quiero Es comprar la torta Porque a mí me parece Pues que El papá, el novio Puede regalar la torta ¿Verdad? Te puede regalar Lo que quiera Ay Ay, qué divino Entonces hijo No voy a tragar La torta Que me da miedo Bueno Aquí está lo mío ¿No? Ahorita mismo Para comprar ¿Cuánto cuesta la torta? Mire, papá Deje eso Deje de aquí Lo que yo tengo Plata No señor No señor No señor ¿Cómo me van a negar A mí ese placer? Vaya, vaya, vaya A comprar la torta ¿Sí? Bueno Aquí está lo mío Mira, Sililo ¿Y tú qué vas a regalar? ¿Qué es lo que vas a poner? Ah, ah ¿Qué? ¿Qué voy a poner yo? Ajá Para ver La boca Justamente Para irse a los globos Que vamos a brindar Ay, bueno mamá Es de mucho tiempo Vamos Sí, sí ¿Verdad? ¿Verdad? No, no Evelio lleva la plata Yo llevo la plata Vamos Vamos Contra señora De Montero Mire, cuidado con la torta ¿No? Vamos A ver Cuidado con esos reales Guárdenlo Ah, muchachos ¿Me la ayúma, mi chico? No No me ayude nada, mijito Déjame ver Cómo está Guarandín Velo La verdura La corto En pedacito Bueno, vamos A empezar por estas papas Pues Bendito sea Dios Yo no sé hacer esta cosa A ver A papita Ay, todo el mundo está tan feliz Mamá Pero vamos a verle La cara de felicidad que tiene Sí, señora Sí, ese Ay, mi reina Usted también debe estar contenta Porque usted Usted también se va a casa Sí, Cirilo Y entonces va a ver Torta de chocolate Y pasa palito picadito Con quesito Ay, mi reina Mire, usted porque está así Pues A usted no le está Brillando los ojos Como a la niña purita No, es que estaba pensando Que me tengo que ir Voy a llegar tarde al hospital Ay, esta noche te toca Guardia, ¿no? Y es la última, ¿no? Pues mi última noche De guardia, mamá tía Bueno, me voy Ay Chao, mi reina Pórtate bien Yo me la vendía Ay Y esto va a ir a la noche De papá, pues No, no sé No, no sé Ay, mi tía Mire El tipo que juega así con Chaito Parece que fuera su papá Sí, que es su padre, mi hijo Por eso que juega con él Porque es su padre Ay Vamos Sal un ratico, ¿ah? Venga, hace una vueltecita por allá Ok Yo no se lo debería permitir Pero me da pena Me da lástima Verlo sufrir por su hijito, pues Después de todo, es su padre Sí, señor Es su papá No, no, no Qué casualidades tiene el destino Hoy, tu último día de guardia en el hospital Y te toca conmigo Justamente conmigo Es una coincidencia Como otra cualquiera Sí Ya veo Por favor, Topacio No te vayas Salí a tomar un poquito de aire, Jorge Luis Pero, por favor, quédate un momento Recuerda que después de hoy Puede pasar mucho tiempo para que estemos así Los dos, a solas No es necesario estar a solas Para ti no, quizás Pero a mí sí Y mucho Por favor, suelta Topacio Yo quiero probar tu indiferencia Saber si es verdadera ¿O es solo simplemente Ponerte en guardia Una defensa Topacio Suéltame Suéltame No Quiero besarte Y quiero sentirte Aunque sea la fuerza Quiero tenerte junto a mí Quiero tener algo tuyo Topacio Y ahora le pongo esta colita Para que le quede bien bonito su pelo Esto no tiene arreglo, mijita Está demasiado largo Ay, mi amor Yo no sé lo que le pasa a la vieja a Domitil Ya no sabe si hace bien Si hace mal Y eso, caray Ya me tiene lo más preocupada, mija ¿Y cuántas veces ha venido el doctor Sandoval a Domitil? Bueno, tres, cuatro Ay, yo qué sé Tengo esa cabeza alborota Que no sé ni contar, pues Y él se pone ahí Y se está un ratico Eso sí, ¿no? Un ratico nomás Porque yo le pido, pues Y él se va prontico Pero, caray Ya mientras él está aquí Yo me quedo con Con el arma en la boca, pues Pensando que Por esas cosas del diablo Pues va a Topacio Y se viene para acá Y se presenta, ¿no? Imagínese si Topacio Se lo encuentra, Domitil Ajá Yo, yo Sí, yo sé ¿Usted se lo sabe? Sí, mi hija Pues de todos los días Domitil ¿Y qué hace el doctor Sandoval Cuando está con Chayla? No juega con él Y se le hace la pasa Jugando Y figúrate, mi amor Hoy día cuando vino Agarró Chayla Y lo vio Y le echó los bracitos Al cuello Tan bello ¿Y el doctor Sandoval Es cariñoso con él? Chacha, claro Le hace carixtia Y lo besa Y lo besuca bastante Y lo agarra Y lo aprieta contra él Así Como si él tuviese miedo Que se lo fueran a arrancar Yo pienso, mi tila Que hubiera sido mejor Que usted no lo hubiera dejado ver nunca Ay, mi hijita Si eso fue lo que yo le dije Pues el primer día que vino Que no tenía que verlo Pero me empezó ahí A convencerme Pues Y me ablandó el corazón Y se puso a decir Palabras bonitas Y me recordó Que yo también Lo había traído al mundo Y tú Ay, pero uno también Tiene su corazoncito A mi hija A mí me da lástima Tú lo comprendes, ¿no? Sí, mi tila A mí también me da lástima Pero imagínese Después va a ser peor Cuando el doctor Daniel Andrade Y Topazos se casen Y él no puede Ni siquiera verlo escondida Yo que se lo digo Mi tila Va a ser peor Mucho peor Suelta, Jorge Luis Suelta, mi hija No importa que me rechaces Pégame lo que tú quieras Topazos Pero no me abandones Por favor Yo te quiero ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Que nada más me tomas Entre tus brazos Y yo me voy a rendir Ante ti Oh, no Jorge Luis No es la primera vez Que lo haces Pero esta vez No te lo voy a aguantar Por favor, Topazos No te pertenezco Nuestro amor se terminó Tú lo terminaste Por favor, Topazos Estoy comprometida Y dentro de una semana Me voy a casar Basta Basta con estos besos robados Con estos juegos Basta, Jorge Luis Yo solo quería Nada más que estar contigo Un momento No me importa Lo que tú querías Estás faltando el respeto Perdóname Perdóname, Topazos Por favor, perdóname Tienes que saber Que yo soy fiel Con mis sentimientos Y no me voy a rendir Porque me tomes Entre tus brazos Y me beses Topazio, por favor No soy tuya Jorge Luis Déjame en paz Tienes que entenderlo No te pertenezco Compréndelo, por favor Déjame No puedo, Topazio No puedo Olvídame Olvídame Dios mío Cómo se me ha ido la mañana Y todas las cosas Que me faltan por hacer Mira, Lala Seguramente van a llamar Mis amistades Para despedirse Me haces el favor Y les dices Que yo estaré aquí Como a las tres Está bien, señora Tienes que llevarle el desayuno A Yolandita No te olvides Y, bueno Yo no me voy a poder Ocupar de ella hoy Espero que tú me ayudes Con eso Cómo no, señora Bueno Yo me voy a la peluquería Está bien, señora Aurelio Hola Buenos días Buenos días ¿Ya te vas? Sí, ya me voy Ah, caramba Quizá yo te pueda pedir Que me acerques un momentico Hasta la peluquería Ahí en el centro Por supuesto Claro que sí Bueno Esta noche es la partida ¿Ah, sí? ¿A qué hora se van? Como a las ocho Entre ocho y nueve Bueno Yo a esa hora Puedo llevarlas Ay, Aurelio En realidad Yo había pensado Tomar un taxi Tú sabes Para no molestarlos Bueno, eso no es Ninguna molestia Y la Además Eso queda en familia Aurelio Yo Tengo mucho que agradecerte Con este viaje Que tú nos has ofrecido Tanto a Yolandita Como a mí No, no, no Usted no tiene nada Que agradecerme Que lo disfruten mucho Y que ese viaje sirva Para que Yolandita Recupere Sus Sus nervios Y Y reponga esa alegría De vivir Que le hace falta Sí Yo también había pensado Ya Blanca Ya Blanca me dijo Que este muchacho Ebelio Se va a casar Con su novia Y Bueno, y que no querían Decirle nada A Yolandita Sí Bueno, yo pensaba Decírselo Pero Como Blanca Insistió tanto En que podía ser Perjudicial para ella Bueno No insistí Sí, es verdad Y por cierto ¿Cómo sigue ella? Porque yo no he tenido Tiempo de verla Me dice Lala Que se la pasa durmiendo Sí Está sedada Pero yo creo Que está mejor así Más tranquila Euririo No te importa Si nos vamos Porque se me hace tarde Y estoy muy apurada Eso es que Ay, este es Sigilo Te voy a tomar Con el cheiro Ajá Ay, Dios mío ¿Qué fue, mi hija? Estás toda Casi como desaliñada ¿Te pasó algo En el hospital? No, es el trabajo Mamá tira Menos mal Eso lo aguanta uno Menos mal Que eso se va a acabar Mi amor Menos mal ¿Y este muñeco? Ah, este Bueno, yo Yo se lo di, pues ¿Yo, mamá tira? Ay, porque yo No le voy a poder dar Que tiene la vieja Omitila Que no pueda regalar Un muñeco, pues Me lo saqué En una rifa Ay, Cheito Le debe haber gustado Porque es tan simpático Qué lindo es, mamá tira Ay, qué bello Ay, Cheito Uno, dos, tres Ay, Cheito Otra vez Vamos, Cheito Que vamos a ganar la carrera Vamos a ganar la carrera Cirilo, por favor Pásame al niño Se puede caer No, no No se lo voy a Cirilo, dámelo, por favor De ninguna manera ¿No te das cuenta Que estás jugando con él Que se puede caer en cualquier momento? Le estoy diciendo Que no se me va a caer Pero será posible No me tiras, por favor Ven acá Por favor, acérquese Estoy pidiendo a Cirilo Por favor Que me pase a la criatura Que se puede caer Y temo que le pase algo Y no me lo quiere dar Ay, está bien Ya, muchacho Dale, Cheito No, se lo voy a dar Porque Él no es el papá, Cheito Del niño bonito No, en cambio El verdadero papá, Cheito Sí lo quiere Lo quiere mucho, ¿sabe? Yolandita Yolandita Yolandita, despierta Despierta, mi amor Ay Te he traído un rico desayuno ¿Eh? ¿Pero qué es eso? No, señorita Es de mañana Yo sé que tiene sueño Pero es de mañana Ay Ay, no, mi vida Está un sol maravilloso Esplendoroso Y le he traído Un desayuno muy fuerte Abra los ojos Para que lo vea Ese desayuno es fuerte Porque como usted Total no almuerza Así se alimenta Vamos, mi vida Ay, Lala Por favor Ay, a ver Déjeme colocarla Quiere levantarse Así un poquito El desayuno Es riquísimo Mi amor Dame solo El café con leche Ay, niña Café con leche Nada más No, anda, Lalita El café con leche Nada más ¿Sí? Bueno Está bien Ya se lo traigo No piensa Sino en dormir Dormir Siempre dormir Ay Gracias, Lala Toma el café, mi amor ¿Estás cómoda? Ah, no Eso es así Así Eso es Ay Mira eso Cómo te tiemblan las manos No, no Cuidado Déjame ayudarte Porque si no Te lo echas encima A ver Eso es Ahora agarra la taza Mi vida Pero cómo tiemblas Eso es Eso es Otro poquito Como cuando eras niña Así, mi amor Yolandita, mi amor ¿Por qué no te levantas hoy? Tengo mucho sueño, Lala Tengo mucho sueño Pero, mi amor Si Hoy es el El día del viaje ¿Hoy? Sí Tu mamá está preparando las cosas para No, no, no Déjame dormir ahora Tengo mucho sueño Y no puedo ir a dormir, Lala Anoche no pude dormir Ni siquiera con las pastillas Podría dormir Y ahora yo Quiero que voy a dormir Es como sueño Un sueño divino No quiero dormir ¿No? Déjame dormir Bueno, no voy a dormir Bueno, está bien Yo te avisaré Cuando sea la hora Yo sé que lo vas a hacer Sí, mi amor Cuando yo me vaya Tú me vas a avisar Claro Ahora me dejas tranquila Te voy a dormir ¿No? Condición Está bien Dios te bendiga, mi vida Duerme tranquila Que yo te despertaré Eso es Eso es Ya, ya Sí, 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 sí Dometila Dometila, por favor ¿Por qué Cirilo dijo eso? No le hagas caso, doctor Tú sabes que Cirilo está medio odio de la cabeza ¿Cómo no le voy a hacer caso? Por favor, escúchame Cirilo, ¿por qué dice eso? Díselo, por favor ¿Qué díselo? ¿Por qué dice que el papá sí lo quiere? Bueno, porque es la verdad Dilo, por favor ¿Por qué la verdad? Sí Tú he escuchado con un comentario, ¿verdad? Cállate No digas disparate, mijo Es la verdad Él lo quiere mucho Y llora por él Ya está, mijo Cállate No digas disparate Calladito, mijo Pero llora por él ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Bueno, pero usted le va a hacer caso ¿Usted no ve que él tiene Pocos tornillos en la cabeza Y lo que tiene está todo desajustado? Mira, mijito Mira, mi tila Yo seré vos, pero Yo sé lo que digo Dime entonces lo que vaya No, chica Mire, doctor, por favor Mira, vete, mijito Vete, vete para adentro, pues Anda, mira, allá está Doña Pura Llévaselo a Doña Pura Para que le dé un guarapito, pues Vaya, pues Termina de irte, mijito Chacho Ay No, es que se está medio vio de la cabeza, doctor No, mi tila, no Él dijo algo que realmente me duele Que el padre sí lo quiere Ay, no le haga caso Este muchacho no sabe lo que dice Bueno, yo voy a tener que irme Lo metí de ahí ¿Puedo pasar un momentico a ver a Topacio? ¿O usted me la llama? Bueno, yo se la puedo llamar Pero está durmiendo, doctor ¿Todavía? Sí, bueno, ella llegó del hospital Tenía guardia anoche Ve, llegó cansadita Y luego se puso a hablar con Violeta Que me estaba como dando el vestido de Del matrimonio, pues De Evelio Mercedes Purita, que es mañana Ah, sí, sí, es cierto Y después se puso a conversar Con Cheito y Jujo Con él un rato Bueno, ahorita tendrá dormido Entonces no lo moleste Déjala, déjala durmiendo No, no, pero si quiere Yo se la llamo No, 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 déjalo así, don mi tila Afortunadamente solo queda Bueno, solo queda esta última noche Y lo demás Le voy a hacer una cosa de verdad, don mi tila Yo me siento muy contento Que solamente queda dos días en el hospital Solamente dos días Dos días Solamente dos días Solo quedan dos días cerca de mí Y después te irás, Topacio Y yo ya no estaré pendiente de aquella puerta Que se abre y entres tú Tan seria, casi sin mirarme Pero tú, tú Bueno, yo sugiero que podríamos ¿Qué pasó, señorita? ¿Qué le ocurrió? Nada Disculpe Ya no estarás en la enfermería Y yo siempre encontraba un pretexto para verte Y tú, sin embargo, tan callada Ya no me saltará el corazón en el pecho Como cuando caminaba a lo largo de un pasillo Y nos cruzábamos Pero una locura muy bella, Topacio Una locura de la cual no me arrepiento Porque te amo Por mi novia, por tu eres Dios mío, pero ¿Cómo voy a vivir de ahora en adelante Cuando desaparezca completamente de mi vida? Hay que cambiarle el suero al del paciente número 10 Ya lo hice ¿Y las pastillas del número 4? También ¿Algo más? No, no creo que no Bueno, soy la que se queda de guardia Yo me voy Hasta mañana ¿Cómo podré levantarme y saber que Que ese día no voy a verte, Topacio? ¿Cómo podré imaginar cómo estás vestida? ¿O dónde estás? ¿Ni qué haces? O peor aún Imaginarte al lado de otro hombre Tu hijo Mi hijo En otra casa Llevando otra vida que Que no es la mía Siendo tan míos Y pensar que no puedo hacer nada Que no me quedan esperanzas Que los he perdido Dios mío Que los he perdido Hola, Blanca Hola, Hilda ¿Cómo te fue? Ay, muy bien Mira, ven ¿Qué te parece mi nuevo peinado? ¿Cómo me queda? Bueno, pues Está bonito Te hace así como más interesante Ay, muchas gracias, mi amor Me lo hicieron expresamente para mí A la moda, mi amor La última moda en París ¿Ah, sí? Sí, como vamos para allá Bueno Este, el peluquero me dijo No te preocupes Que así cuando llegues Estás en la onda Del jet set internacional Ah Ay, me parece mentira Que esta noche Nos vayamos en ese avión Por cierto Que me compré un blazer bellísimo Para el viaje ¿Ah, sí? A Yolandita le compré Unas cosas muy lindas también Claro Al llegar a París Compraremos unos abrigos Porque tú sabes Que allá las noches Son frescas Y después Con unos lentes así redondos A la Sofía Loren Completo la juar Por cierto, Hilda ¿Ya le dijiste a Yolandita Que se va a no ir de viaje? No No, todavía Bueno ¿Y qué esperas para hacerlo? Bueno, Blanca En realidad Estoy esperando A último momento No sea que se ponga nerviosa Tú sabes Y lo echa a perder todo Pero es que a mí me parece Que ella debería salir Tomar aire Levantarse Sentarse un rato Aquí en la sala O salir al jardín Ay, no, no Déjala tranquila Tú sabes que ella está muy apática Sí, pero lo peor Es ese decaimiento Tan grande que tiene, Hilda A lo mejor Cuando se levante Se va a sentir muy mal Ay, por Dios, Blanca No exageres No, sí, no exagero, Hilda Es verdad A lo mejor se marea A lo mejor le da un desmayo Mira, yo creo Que deberías tratar De que se levante Se dé una buena ducha Para que así esté Más fresca Se despeje Y luego a la noche Pues tenga más ánimos Para poder viajar Mira, Hilda ¿Tú quieres que yo vaya Y la llame? No, 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 Blanca No, déjalo Déjalo así Pero, Hilda, por favor Es conveniente Que se levanta Mira, Blanca Yo prefiero esperar A último momento Cuando ya tengamos que ir Pues yo voy La despierto La visto Y así me la llevo al avión Sin que ella se dé cuenta Bueno Está bien, Hilda Tú decides Claro, claro Que está bien Déjala que duerma Déjala que duerma Bueno, Blanca Voy a terminar De guardar unas cosas Que me faltan En la maleta Sí, está bien Ay, Dios mío Qué bello le quedó Domitila Ay, va a lucir preciosa Ay, qué preciosa Voy a lucir, mija Si yo no sigo Para ser elegante No juegue ¿Tú no has oído Eso que dicen Que la mona Man que se vista De sed La mona se queda Ay, claro que no Pero cuando usted Se arregla Bueno, un atraco Ay, yo no he arreglado Muchachos Yo soy gente de campo Mija Acostumbrado a decirme Con trapo No juegue Así voy a parecer Un disfraz Pero bueno Todo sea por tu voz Ah, y por cierto, mija Yo voy a echar mi bailadita Porque ahí no gusta bailar Claro que sí, mire Vamos a hacer una celebrazón Así, en grande Fíjense que ya compramos Todas las cosas Mire, en el centro Vamos a poner la mesa Del taller de mi papá Así, con un mantel blanco Bien bonito La torta encima Y bastantes flores Bello que va a quedar, mija Ay, sí Y bastantes pasapalos Ajá Platos, cubiertos Bueno, de todo, de todo Ay, y naldas, mi amor Esas que se ponen En el pueblo para fiestas Sí, y naldas y bombas Por todas partes Y tiene que sacarte fotos, mi amor Sí, una foto El día más importante de tu vida Ajá Mire, fíjese que Fermín Compró ya tres rollos Para la camarita ¿Tres rollos? Ay, pobrecito Se va a cansar Por dedito De tanta apretadera Ay, vamos a hacer Un álbum precioso Claro, mi amor Y enseñárselo A nuestros hijos Cuando estén grandes Cuando crezcan Qué bueno, mija Qué bueno Verte contenta otra vez Claro que estoy contenta Estoy tan feliz Que hasta me da miedo Mi tila Ay, ¿por qué, mija? No sé Ojalá que todo salga bien ¿Verdad? Pero bueno ¿Y qué pasa, purita? ¿Y por qué va a salir mal ahora? Ya está todo arreglado, mija No sé ¿Qué necesito, amor? Ay, purita ¿Qué fue? ¿Qué fue que te tengo? ¿Tú sabes qué? A ver, para qué hacen los Sandoval Para invitaros para el matrimonio, ¿no? Y me atendió Lala Y ya que tú no sabes lo que me contó ¿Qué? Bueno, dilo ¿Qué vamos a saber nosotros? Que la señorita Yolanda Se va esta noche Con su mamá para Europa Ay, qué bueno ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuándo? Esta noche, purita Ay, Dios mío Qué emoción Yo sabía que te ibas a alegrar, muchachos Claro que sí, Violeta Claro Pero sí me voy a casar tranquila Porque cuando Ibel y yo nos estemos casando Ella va a estar bien lejos de aquí Bien lejos, Dovitila De verdad que me tienes intrigada, papá Y eso que me mandaste a llamar con tantos misterios Bueno ¿Qué es lo que me quieres decir, Ana? Es un secreto, mi amor Y si te lo digo, entonces deja de ser secreto, ¿no? ¿Qué parece? Ajá Un secreto Ahora con secreto Ah, bueno ¿Y ahora qué hacemos parados en el medio del jardín? Vamos Ven conmigo Vamos al garaje, ¿no? Bueno, vamos al garaje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Pero qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Anda, dime Dime, ¿qué será? Pero ya me tienes ahí loco Voy a saber qué es lo que sea ¿Tú ves eso que está ahí? ¿Un carro con un lazo? Bueno Ese es tu regalo de boda ¿Sí? Ay, papá Me estás haciendo broma No, no, no No te estoy echando broma Aquí están las llaves Tómala Es mi regalo de boda O es que no te gusta Toma, tómala Claro que me gusta Sí, es bellísimo Nunca me imaginé tener un carro como este Me alegro que te haya gustado Ahora el asunto está en buscarte la licencia de conducir Y por supuesto vas a tener que tomar unas clases de manejo, ¿no? No importa, yo le digo a Daniel ¿Sí? Perfecto Maravilloso, bello Gracias Bueno, me alegro que te haya gustado Cuando Cheíto esté conmigo en el carro se va a volver loco Júbete Siéntate ¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Es el primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abril Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Y en lo que te quiero Son cuantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Amigo supiste Dominar tu miedo Y con mí Nunca pude demostrarte Que por qué te quiero Que por qué te quiero